El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía Presenta lo mejor del trigo Conduce Lourdes Bravo de Villar Algo para pensar Primera de Juan capítulo 4, verso 4 Algo para pensar Ustedes queridos hijos son de Dios ¿Y cómo se vence al maligno? Con la obediencia y la humildad Ustedes queridos hijos son de Dios Y han vencido al enemigo Porque él está en ustedes Es más poderoso que el que está en el mundo Así como un árbol viejo se va muriendo Por alguna enfermedad Y deja de dar frutos De la misma manera Y de la misma forma silenciosa Actúa el corazón humano O actúa en el corazón humano La rebeldía El orgullo La prepotencia Es como una enfermedad silenciosa Por medio de argumentos y resistencia Que va carcomiendo la humildad Y la obediencia No se da cuenta Porque ha vivido siempre así En rebeldía Y en desobediencia Y no se da cuenta Que su propio corazón Se está carcomiendo Ese corazón Es la base del carácter De un verdadero hijo de Dios Y Dios lo hizo todo perfecto Todo perfecto En su creación Y todo en su lugar Pero el que tenía La responsabilidad De guardar El lugar Más santo de Dios Quien dio origen A la rebeldía Y a todo lo malo Que hoy conocemos O a Satanás Que fue el primer rebelde Del universo Él permitió en su corazón Y en su mente Pensamientos Que enaltecían su ego Quiso igualarse Y hasta extralimitarse Queriendo ser Como Dios Y esa grieta De rebeldía Y falta de humildad Se abrió En su corazón Y por ello Fue descalificado Por completo Dejó que la maldad Que la rebeldía La falta de humildad Creciera en su interior Y todo lo que aprendió Del mismo Dios Lo tergiversó Lo falseó Lo deformó Y comenzó Enseñar Lo malo Al hombre Hasta el día De hoy ¿Para qué? Para así Poderlo controlar Es bueno saber Que toda resistencia A las autoridades Toda división Toda argumentación Y el no me parece Y el no estoy de acuerdo Y el aquí me quedo Son actos de rebeldía Actos de rebeldía Que provienen Directamente De la misma fuente Y si le damos lugar En el corazón Adoptamos La misma naturaleza Y la misma postura De Satanás La rebeldía Básicamente Es tener el ego Sentado En el trono De nuestro corazón Por eso Cada quien Debe pedirle A Dios Que tome control De nuestro corazón Y pedirle también Que nos ayude A desarrollar La humildad La santidad Y la obediencia Inmediata Al escuchar Al escuchar Su voz Obediencia Tardía Es desobediencia ¿Por qué llevan Los niños? Porque su obediencia Es tardía Venía acá No Venía acá No Venía acá No Venía acá Desobediencia Tardía Obediencia Tardía Es Desobediencia Por eso Es que la gente Pregunta Y dice Si Dios Es bueno Y todopoderoso ¿Por qué Existe el mal? Esta pregunta Se ha contestado Muchas veces Y los que Conocemos Las escrituras Estamos Al tanto De lo acontecido Y sabemos La respuesta Pero como Hay gente Que no entiende La historia De Adán Y Eva Y la caída En el pecado No está Claro Para ellos Y lo vamos A repasar Para que Dejen De acusar A Dios Y decir Que Él Es injusto ¿Cuántos Han dicho Que Dios Es injusto? No levanten La mano Solamente Respondan En su corazón La gente Vive Acusando A Dios De injusto Dicen Dios Fue injusto Al castigar A los primeros Humanos Por comerse Una fruta Eso es Algo Injusto Pero veamos Que dice La escritura Para entender El verdadero Significado Génesis Capítulo Uno Verso Veintiocho Al veintinueve Y los bendijo Dios A quien Los bendijo A la primera Pareja Y les dijo Fructificad Multiplicados Llenad la tierra Sojuzgadla Señoread En los peces Del mar En las aves De los cielos Y en todas Las bestias Que se mueven Sobre la tierra Y dijo La escritura Dice Todo Todo En el verso Dos dieciséis Dice Y mandó Jehová Dios Al hombre Diciendo Está repitiendo Otra vez De todo Árbol Del huerto Podrás Comer De cual Es árbol De todo De todo Árbol Del huerto Podrás Comer Más Del árbol De la ciencia Del bien Y del mal No Comerás De este No comerás De todo Podrás Comer Pero de este No comerás Hay un motivo Para que no comas De este Porque el día Que de él Comieres Que va a pasar Ciertamente Morirás Ciertamente Morirás El pecado Sea grande O pequeño Es grave Siempre Porque Porque es una Ofensa a Dios El pecado Grande O pequeño Es una Es grave Siempre Porque es una Ofensa A Dios Por eso El pecado De Adán Y Eva Fue Grave Primero No creyeron A su palabra Segundo Segundo No vieron El gran amor De Dios Hacia ellos Tercero Desconfiaron De él Cuarto Lo hicieron A escondida Todo pecado Es A escondidas Cinco No fueron Sinceros Ni le contaron Lo que la serpiente Les estaba Susurrando A su cabeza Seis Lo desafiaron Siete Seis También lo desafiaron Que más le hicieron Le mintieron Y por si fuera poco Le echaron La culpa A él Es Exactamente Lo que hace El ser humano Todos los días De su vida Echarle A Dios La culpa De los problemas Del mundo Cuando ellos Son los que Abandonan Las leyes De Dios Y por esa Causa Les va Mal ¿Qué más Vemos? Que la serpiente Estaba controlada Por Satanás Y comenzó Su trabajo De acusación Contra Dios Diciéndole A este En su cabeza Dios Es injusto Dios Es injusto ¿Y qué hace El hombre? Sí Don Satan Es injusto Dios Es injusto Sí Dios Es injusto No les está Diciendo La verdad Sí No nos está Diciendo La verdad No morirán Prueben No morirán También Dios Es egoísta No quiere Que ustedes Sean Dioses Ustedes 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 Pueden Conocer Lo bueno Y lo malo Ya son adultos Ustedes Pueden Conocer Lo bueno Y lo malo Serán Como dioses Si consiguen Determinar Que es bueno Y que es malo Dios No los ama Dios No los ama Si los amara No les ocultaría No les ocultaría Nada Y fíjese Que cuando uno Fracasa En la vida Dice Dios es malo Si fuera bueno Me hubiera dicho Que yo hubiera Que yo iba a fracasar Aquí nos ha dicho Aquí están las formas De fracaso De cada una De nuestras vidas Y están Las soluciones ¿Quién tenía Que cuidar El huerto Dios O el hombre Génesis 2 8 Y Jehová Dios plantó Un huerto En Edén Al oriente Y puso Allí Al hombre Que había Formado Dios Cultivó Al principio Él Cultivó Para el hombre Todo lo que Este Necesitaría Para su sustento Para su crecimiento O sea que Colocó al hombre En una tierra Llena de recursos Sobrenaturales Para que el hombre Los aproveche Para su prosperidad No podemos Imaginarnos Siquiera Tanta belleza Rodeada De ríos De tanta naturaleza Hermosa Donde pondría Al hombre Su máxima Creación Un ser Hecho Hecho A imagen Y semejanza Para que Viviera Una increíble Relación Con su creador Pero también Con el propósito De que Labrara Y guardase Todo lo que Dios Había creado Y cultivado Para él Y para sus Generaciones Dios también En vos En cada una De las personas Ha creado Tres cosas Que vienen A representar La fuente De bendición Que necesitamos Cada uno Para aprovechar Y alcanzar Nuestra Prosperidad Y nuestro Crecimiento ¿Cuál fue La primera Cosa Que Dios Cultivó? Él cultivó Nuestros Talentos Cada persona Tiene por lo menos Un talento Que nadie Lo escogió Nació Con la persona Dios Fue Quien lo cultivó En su interior Ahora La capacidad Que tengas De desarrollar Eso Eso es La bendición Primaria Ese talento Es tu mayor Capital Ese talento Es tu mayor Recurso Vamos ahí Vamos a dar Un ejemplo Para que lo entiendan Por ejemplo Un carpintero Esa es una habilidad Es un talento ¿Sí? ¿O no? Ya Porque no todos Pueden hacer una silla No todos Pueden hacer una mesa Pero si el Carpintero Es falluto No cumple Nada Pide adelanto Y se la gasta Se gasta el dinero En otra cosa Ese no está Desarrollando Su talento Dios le dio Su talento Para que lo Desarrolle Para que lo Perfeccione Para que sea Mejor Para que vaya A un nivel Mayor Pero si saca Dinero aquí Saca dinero acá Saca dinero acá Y no hace Nada ¿Qué está haciendo Con su talento? Está metiéndolo A un basurero Porque toda la gente Va a hablar Para él El que le sacó Primero va a hablar Este no cumple Nada ¿Qué está haciendo Tu fulano Ese no cumple Nada ¿Dónde va El talento? Al basurero Por eso dice La escritura Que tu palabra Sea Sí O no Lo que es De más De sí o no Del malo Proviene Las personas Son flojas Son perezosas Son apáticas No quieren aprovechar El talento Que han recibido Directamente De Dios Y otros Ni siquiera Saben Que son talentosos Lo desechan El talento Lo arrinconan Y se niegan A usarlo Así Les va pasando La vida A muchos Desaprovechando Al máximo Su talento Y viven Perdiendo el tiempo Tratando De copiar Habilidades De otros O esforzándose En hacer cosas Para los cuales No están Preparados Porque no tienen La habilidad Entonces Si no tienen La habilidad No tienen El talento Nunca van a ser Sobresalientes En eso No es Su talento Y por eso Viven Vidas Frustradas E improductivas ¿Qué más cultiva Dios en nosotros? Su palabra Su palabra Primero cultiva Los talentos Segundo cultiva Su palabra Dios ha plantado En el corazón Del hombre Principios Aunque no lea La Biblia El corazón Del hombre Tiene principios Tiene principios Para guiarnos En ese plan Exitoso Que el Señor Tiene para nosotros Algunos Desconocen Esos principios Y se guían Como los animales Otros se guían Por los instintos Por la suerte Por su inteligencia Por criterios Propios Por criterios Ajenos Por sus emociones Que son Cambiantes E inconsistentes Y no por los principios Que Dios Ha puesto En ellas ¿Qué más cultivó Dios? Dios quiere el cultivo De Jesús En nuestras vidas Muchas personas Tienen respeto Por la Biblia Pero no saben Que hay más allá Más allá Más allá Está Jesús El autor Y consumador De la fe Al tener a Jesús En tu corazón Cuentas Con la fe Para llevar Más allá De tus límites Ese talento Que Dios Te ha dado Y tomando Autoridad Y poder En su sangre Que fue Derramada Para quebrantar La maldición Podemos Avanzar Dios puso Al hombre En el huerto Para que lo cuidase Y lo Labrase Génesis 2.15 Dice Tomó pues Jehová Dios Al hombre Y lo puso ¿Dónde? En el huerto Del Edén ¿Para qué? Para que lo Labrase Y lo Labrase Y lo Cuidase O lo cuidase Y lo Labrase En el plan Original De Dios Figura Claramente La responsabilidad Del hombre Al ser puesto No solamente Para disfrutar De todo Aquello Que Dios Colocó En el huerto Tenía Además De eso Que labrar Y guardar Y guardar El huerto Para que produjera Buenos frutos Si el hombre No labra Y no cuida Su propio huerto No disfrutará De lo que Dios Le ha dado Dios puso Al hombre En el huerto No lo puso Como un adorno Lo puso Como una Gran responsabilidad La responsabilidad De administrarlo Incluyendo El trabajo Para labrarlo Y cuidarlo Y esa responsabilidad Es Un gran Trabajo Mientras Más Cultives Tu relación Con Dios Más frutos Darás Y pago De tu trabajo También Tendrás Dios No le daba La comida Al hombre En la boca No le preparaba Le molía La semilla Y se las daba En la boca Le dio La semilla Para que el hombre Siembre Y coma Del fruto De su trabajo Haciéndolo Resumir Responsable O sea Que la responsabilidad De Dios Fue Plantarle El huerto Y la responsabilidad Del hombre Era Labrarlo Y Cuidarlo En la historia De la creación La escritura Dice Que todo Lo que Dios Hacía Era bueno En gran Manera Sin embargo El valor Del trabajo Humano Se desvaloriza Porque va Acompañado De queja No importa Si tu trabajo Es pequeño O es grande Cuando te queja Lo devalúas El amor Y ser responsable Con el trabajo Comienza en la casa Dando a los hijos Pequeñas tareas Tareas pequeñas Y recompensando Y recompensando De acuerdo Al trabajo Así es que Se va inculcando La responsabilidad Los judíos Decían Que el que no Enseña a su hijo Un trabajo Lo está enseñando A ser un ladrón Y lo está preparando Para nada Cuando sea joven Cuando llegue A ser adulto Va a tener problemas ¿Por qué? Porque todo Trabajo Lo va a hallar Difícil El que vive En la En la televisión No va a crecer No va a madurar Adecuadamente Porque la persona Que desarrolla Sus talentos Escúchelo bien Asegura Parte de su futuro Parte de su futuro Ya está asegurado Porque el dinero Y los bienes materiales No duran Toda la vida Un tiempo Están en esta mano Y otro tiempo Están en otra mano Entonces A todos Dios nos ha dado Talentos Y habilidades Para llevar adelante Ciertas Acciones Y en la práctica De esas habilidades Y talentos Dios Nos bendice Esa era La responsabilidad De Adán Cuidar Y labrar La tierra Estaba capacitado Para ello Aún después De la caída Sus hijos Labraron La tierra Cuenta Cuenta Génesis Que algunos De sus hijos De Adán Criaban ganados Otros Labraban La tierra Otros Tocaban Instrumentos Otros Hacían Instrumentos Otros Otros Hacían Armas En la iglesia También Dios Nos ha dado Dones Y talentos Como Él Quiso En Génesis Tres Describe Como Satanás Se introduce En una serpiente Para Atentar a Eva Por eso El hombre Debía Guardarlo Debía Cuidarlo La orden Enjuezada Porque Dios Sabía Que Acontecería Que Satanás Vendría A Tentar Lo Sabía Dios O no Lo Sabía Lo Sabía Dios Sabía Que la serpiente Hablaría a Eva Y Ella Ni siquiera Se iba A dar Cuenta Porque La serpiente Estaba Hablando La Trampa Que Le Tendió La serpiente A Eva La Hizo Mirar El fruto De otra Manera Y Una Vez Engañada Transgredió La Orden Expresa De Dios Y Comió Del fruto Prohibido Cuidase Y Guardase Igual Pasa Con tu Vida Tu Vida Tienes Que Cuidarla Y Tu Vida Tienes Que Guardarla Porque No Conoces Los Peligros Que Vienen Más Adelante Y Puedes Perder Tu Propia Vida ¿Quién Era Este Ser? ¿Cuánto Tiempo Estuvo En El Edén Sin Que Adán Lo Percibiera? Dios Nos Ha Llamado Escúchelo Bien A cuidar La Iglesia Ese Es Nuestro Edén Hoy El Edén Representa La Iglesia Local Y La Iglesia Local La Componemos Todos Todos Nosotros Entonces Si La Iglesia Local La Componemos Nosotros No No Debemos Ser Perezosos No Debemos Ser Descuidados Porque Él Nos Ha Colocado En Iglesia Como Administradores Del Reino Para Labrar Y Para Cuidar El Trabajo Dios Lo Bendice El Trabajo Dios Lo Multiplica Toda Promesa Toda Promesa Que Esté En Contraposición A Este Principio Es Errada Las Iglesias Falsas Viven Ofreciendo Prosperidad Sin Trabajo Prosperidad A Cambio De Rituales Nosotros Podemos Ver Aquí La Instrucción De Guardar Es Cercar El Huerto Y Está Relacionado Con Tres Puntos Importantes Que También Tienen Un Sentido Espiritual En Primer Lugar Guardar En Su Significado Sentido Más Primitivo Es Cercar Entonces La Naturaleza Habla De Una Delimitación De Espacio Que Debe Ser Guardado Y Que Debe Ser Protegido De Quién O De Qué Se Debía Guardar La Mima Idea De Guardar Con Responsabilidad El Huerto Se Refería A Vigilar Y Estar Atento Cosa Cosa Que No Se Hizo Y Permitió Que Satanás Entrar En El Huerto Y Los Engañara Como Narra La Historia De Igual Manera Nosotros Debemos Guardar O Vigilar Nuestro Fruto O Provisión En Lo Natural Y Económico Somos Sagaces Para Guardar Dinero Ya Sea En El Banco Ya Sea Que Se Yo Debajo Del Colchón Donde Sea Somos Sagaces Para Eso A La Mujer Se Le Pregunta Tene Nunca Tiene Jamás Pero Siempre Tiene Aunque Sea Dentro De Un Zapato Tiene Algo ¿Por qué? Porque Está Preveyendo Una Necesidad Y Se Endura En Esconder Eso Porque Sabe Que Va Haber Necesidad Está Guardando Para Una Necesidad Entonces Y Está Bien Escondido Que A Ve Hasta Se Olvida De Donde Guardó ¿Le Ha Pasado Así? Sin De Repente Sacó Un Abrigo Y Ahí En El Bolsillo Estaba ¿Y esto De dónde? Lo Guardó Bien Guardado Pero En El Aspecto Espiritual Debemos Protegernos Más ¿De qué? Del Engaño De Satanás Quien Tiene El Propósito De Robarnos A Través De Astucias Sutilezas Tretas Picardías Las habilidades Y talentos Que Dios Nos Ha Dado Haciéndonos Sentir Incapaces Ineptos Desdichados Fracasados Enojados Molestos Y Nos Hace Mirar Y Desear Y Envidiar Talentos Ajenos Con Los Cuales No Hemos Sido Capacitados Te invitamos A nuestras Conferencias Los días Viernes Y Sábados A las 20 Horas Y Los Domingos A las 10 De la Mañana Y A las 20 Horas Calle Nicolás Suárez Esquina Félix Pinto